qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo las novedades de la segunda actualización de hyperspin para este mes de febrero recordando que la primera actualización fue el 26 de enero incluyendo cinco sistemas los cuales fueron sega genesis sega master system nintendo gameboy nintendo gameboy color y nintendo gameboy advance cada uno con su repertorio de juegos completos probados en la chile tv ok acá el primer sistema que vamos a incorporar en esta nueva actualización de febrero 2021 es nintendo 64 disc drive que es el 64 dd o 64 dd este es un sistema que iba debajo de la consola de nintendo 64 que solamente tuvo 12 juegos pero 12 juegos ojo que uno de ellos es f-0 expansion kit claro que sí la expansión que traía este genial juego y también otro juego bastante conocido porque se conoció en la plataforma de nintendo gamecube es dodging el gigante vamos a entrar en esta plataforma para que puedan ver que la vamos a incluir para este mes de febrero aquí tenemos f-0 x expansion kit ojo traducido al inglés porque como estos juegos solamente salieron en japón este juego tiene un editor de pistas es decir que podemos crear nuestros propios circuitos y también podemos crear nuestras propias naves este juego está parchado al inglés y por qué no vamos a probarlo un poco vamos a iniciarlo acá ya yo estoy con el mando de la envidia chile como pueden ver nosotros hemos trabajado para que los juegos de nintendo 64 que ofrecemos bajo nuestro hyperspin trabajen con m 64 plus el cual antes se llamaba mupen 64 que es el mejor emulador de nintendo 64 para android el mejor emulador que ya hemos disfrutado porque es el único emulador además que puede emular todos los juegos de android juegos que otros no pueden y no pueden emular ni siquiera los cores de retroarch pueden emular los juegos que m 64 plus de francisco zurita si puede emular como pokemon puzzle league resident evil 2 world driver championship tokia rally entre otros acá bajo este mismo emulador estamos ejecutando la plataforma 64 disc drive y que bueno este es el f-0 x expansion kit acá tenemos el editor de niveles y por supuesto el editor de máquinas o naves pero vamos a ir a carreras vamos a ir vamos a poner una carrera experto vamos a darle en experto porque yo en esta saga si soy bastante es bastante exigente aquí miren aquí tenemos copas nuevas que solamente son copas de distra y aquí vemos distra y 1 copas de edición y distra y número 2 vamos a entrar en distra y número 1 y nos encontramos con una una pista que se ve bastante bastante vertiginosa y vamos a ver por acá vamos a seleccionar la primera nave por supuesto la de falcon vamos a subir un poco en la velocidad no tanto porque esto se gradúa dependiendo del circuito que vayamos a correr así que vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal está este circuito aquí estoy con el mando y ya éste me quiere sacar vamos y pues como les iba diciendo este sistema solamente incluye 12 juegos porque fueron los únicos 12 juegos que salieron en japón este periférico no tuvo éxito se retrasó demasiado y después decidieron solamente lanzarlo en japón pero los únicos 12 juegos que estuvo ya los vamos a poder disfrutar en la envidia chill android tv bajo nuestro paquete de hyper spin wow este circuito sí que está está difícil está difícil está difícil pero bueno quería mostrarles que el juego se ejecuta perfectamente también vamos a poder usar el editor acá voy a salir nuevamente al hyper spin y vamos a ver qué otros juegos hay aquí vemos uno de golf que salió solamente para este sistema y tenemos por supuesto la categoría de mario artista que salió también para para la 64 de disdry salieron varios juegos de mario artista los tenemos también todos así que no se preocupen por eso pero vamos a salir de este sistema y porque vamos a ir ahora al segundo sistema que vamos a incluir en esta nueva actualización de febrero porque la segunda categoría es esta que tenemos acá super nintendo en español esta categoría la trabajamos nosotros desde cero hemos incluido todo el arte en la recopilación de juegos también y buscamos la mayor cantidad de juegos disponibles en total castellano en total español para la super nintendo super nintendo super nintendo super nintendo muy pocos pero muchos más son los que la propia comunidad se encargó de traducir así que acá ven lo que es el arte de super nintendo en español y por supuesto el video el video de vista previa o el video preview que incorporamos acá para esta nueva categoría que se va a adicionar a nuestro paquete de hyper spin este mismo mes de febrero y ya les voy a dar la fecha así que no se preocupen porque ya les voy a dar la fecha de lanzamiento así que vamos a entrar a esta categoría y el primer juego que nos encontramos acá es el bomb que es un juego bastante famoso que vamos a poder disfrutar en total castellano en nuestra envidia android tv o por supuesto también en cualquier tv box porque también nosotros armamos paquetes de hyper spin para cualquier tv box para cualquier tv box disponible eso sí dependiendo de la potencia de la tv box armamos los paquetes super nintendo corre en casi todas las tv box y vamos a ver por acá que otros juegos tenemos para ofrecer en total castellano o en español aquí tenemos equinox por acá tenemos final fantasy mystic quest tenemos final fantasy 4 tenemos final fantasy 5 final fantasy 6 tenemos final fight también tenemos final fight 2 fire striker flashback the flea stones muy buen juego por cierto con muy buenos gráficos harvest moon tenemos a ver la casa del octubre rojo wow tenemos clásicos tenemos clásicos tenemos clásicos muy buenos tenemos por acá también ilusion of time vamos a ver qué otra cosa por aquí y lindo way way of the ninja the lord of the rings tenemos por acá joey y mac también es un clásico de verdad un entero clásico que lo tenemos en español tenemos jurassic park tenemos por acá bueno un juego que salió en japón nada más porque también incluimos algunos juegos que solamente salieron en japón pero están traducidos al castellano acá en este paquete exclusivos totalmente exclusivos de shield droid para ustedes en hyperspin acá tenemos por supuesto la leyenda de celda a link to the past en total español tenemos el rey león de león king de los vikings por supuesto look and look lufia son muchísimos juegos aquí tenemos en magic night un juego de rol obviamente tenemos otro juego de japón traducido al castellano magical pong marcos magic football son muchos juegos son alrededor bueno sé que son más de 100 juegos son más de 100 juegos ya les voy a dar les voy a dar la cifra acá en pantalla de los juegos que tenemos en español en esta nueva categoría de super nintendo en español que por cierto está adicionada aparte de la categoría original de super nintendo que ya incluimos en el primer paquete base de nuestro hyperspin que por supuesto contiene casi 900 juegos porque son 886 juegos que tenemos totalmente probados porque probamos juego por juego algunos no funcionaban pero buscamos la versión que si funcionaba y todos los juegos están probados todos los juegos tienen su video preview en el paquete de base aquí tenemos mega man 7 mega man x2 vamos a ver qué más tenemos mega man x3 todos estos juegos están en español y bueno como pueden ver también tienen todas sus artes sus cajas mega man 9 mega man 9 metal warriors un juego que estuve jugando hace poco en directo gracias a la recomendación del amigo el amigo el amigo que se me olvidó el nombre a ver se me olvidó el nombre se me olvidó el nombre del amigo ya recordé el nombre el amigo ashbor ahí tienen el nombre escrito en pantalla el amigo ashbor fue quien me recomendó metal warriors en un directo que hice hace meses paladin quest tenemos blog power drive pero vamos a seleccionar un juego porque hay que probar juego verdad por ejemplo vamos a probar el super mario rpg y lo que les iba a comentar es que nosotros no estamos trabajando completamente con los cores de retroarch como hacen otras personas que ofrecen hyperspin por ejemplo acá en el caso de super nintendo estamos trabajando con el emulador por excelencia el mejor emulador tanto para windows como para android el cual es este que están viendo en pantalla es nes 9x que lo pueden encontrar gratuitamente en la play store tanto de móviles como de android tv en video shield y nos parece muchísimo mejor el rendimiento los gráficos las configuraciones y por eso para hyperspin para nuestro nuestro paquete de hyperspin pusimos a trabajar super nintendo con este emulador aparte porque esto es un emulador independiente no tiene nada que ver con retroarch y pues quería comentarles eso porque muchas personas que ofrecen hyperspin ponen a trabajar todos los sistemas con solamente retroarch y nosotros no hacemos eso nosotros vamos más allá y ofrecemos calidad y programamos hacemos cambios de parámetros y todo eso para poder trabajar con los mejores emuladores independientes como es en el caso de nintendo 64 que les mostramos ahorita nosotros ponemos un emulador independiente que es el m64 plus vamos a ver acá vamos a escribir bueno vamos a escribir chill droid pero la h se me puso doble pero ya ya pueden ver que el juego está en español el juego está en castellano y está trabajando con el emulador independiente este SNES 9X de la play store y pues tenemos muchísimos juegos en español para super nintendo y también para el próximo mes de marzo vamos a incluir una actualización donde vamos a tener nintendo 64 en español con una cantidad de verdad envidiable de títulos en español para este sistema de nintendo 64 vamos a ver un poco vamos a ver un poco de este juego para que vean cómo funciona y de que está en español ok ya estoy jugando a ver si les muestro acá para que vean miren ok miren aquí aquí también podemos jugar con la cruceta sin ningún problema si son más clásicos como yo que los juegos así de la super nintendo de la época los jugábamos con la cruceta miren o bueno si quieren jugar con la palanca también lo pueden hacer este emulador también nos parece muy bueno porque no tiene no sufre casi de input lag a diferencia de los cores de retro arch que si tienen input lag aquí tengo la primera batalla como pueden ver miren defensa sin escapatoria el juego está en español yo voy a ir cerrando este juego para cerrarlo le damos close game luego le damos salir del emulador y volvemos a la pantalla de hyperspeak y yo por ahora me despido chicos sin antes invitarnos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar este y todos los vídeos con un buen like porque eso ayuda muchísimo a la comunidad cualquier duda pueden dejarla abajo en los comentarios si te interesa comprar nuestro paquete de hyperspeak ten por seguro que tenemos el mejor precio el precio más bajo del mercado y por supuesto siempre vamos a darte asesoría privada por telegram hasta que finalice la instalación y luego también de que finalice la instalación siempre vas a contar con nosotros porque hemos tenido dos clientes que compraron el paquete de hyperspeak pero no contaban con el espacio suficiente y entonces nos pidieron que les armáramos unos paquetes de consolas que si pudiera soportar su espacio armamos paquetes para 80 gigas y 160 pero qué pasa si después esas personas adquieren un disco duro adquieren más espacio para su chill tv y pueden y quieren incorporar más sistemas a su hyperspeak pues siempre van a tener acceso a la descarga porque nosotros vamos a dar siempre el acceso total a donde al servidor donde tenemos alojado nuestro trabajo de hyperspeak que vamos a ir actualizando cada mes y pues si estas personas quieren agregar porque ya tienen cuentan con más espacio pueden agregar la totalidad de la base y de las actualizaciones o pueden seguir eligiendo los sistemas que quieran añadir a su hyperspeak si quieren cambiar arte si quieren cambiar videos preview si quieren añadir más juegos a un sistema ya existente nosotros les brindamos también el soporte total sin costo alguno porque como digo el pago es uno solo y ya después tienen total libertad total soporte con nosotros con nuestro paquete de hyperspeak así que espero que les haya quedado clara la información cualquier duda pueden dejarla abajo en los comentarios yo me despido hasta la próxima oportunidad gracias